bueno voy a dejar otro vídeo por aquí no porque he estado viendo un vídeo de fran cuesta que para todos los que no lo conozcan fran cuesta fran de la jungla hemos crecido todo el mundo con él viendo sus documentales wild frank todo eso me lo voy a poner por aquí bueno él tiene un canal de youtube fran cuesta tiene ya 3 como 67 millones de suscriptores en el cual él forma un santuario algo que ya sabe todo el mundo donde cuida animales saca animales de de tráfico ilegal de animales y demás y le da una oportunidad para que vuelvan a ser libres pero otra de las cosas por las que me encanta no cuando veo su canal por eso estoy suscrito ahora mismo por ejemplo no estoy unido pero he estado un tiempo unido también y simplemente lo hago por tal de apoyar porque estos animales tienen que comer y él al final el único dinero que coge es de youtube entonces es una persona a la que admiro respeto y apoyo pero quería compartir con vosotros este vídeo porque va en base al vídeo que subió antes hablando de política no ida sabéis pues ya la conocéis a ida pues vamos a bautizar a pablito vamos a ver frank cuesta estaba hace poco en el hormiguero en el cual le soltó a pablo moto de que iba a coger un animal y le iba a poner de nombre pablo moto entonces claro este vídeo viene en base de que está bautizando al animal que le va a poner como nombre pablo moto en el homenaje al presentador no vamos a escuchar el vídeo pablito ahí quedas bautizada quedas bautizada aquí se bautiza por la bandera españa sé que a muchos les jode pero sé que a muchos les gusta y están orgullosos de ser españoles pues los que estamos orgullosos de ser españoles llevamos la bandera a cualquier sitio y en cualquier lugar del mundo donde nos encontramos vale es importante si eres español estás orgulloso de ser español cuando llegas a tu casa lo que ves es esa bandera tan bonita de españa que hemos visto todos desde pequeños y que aquí ondea como la maravilla que es que viva españa chavales que viva españa que viva pablita y pablo motos coño que le están dando por culo todo el día aguanta desgraciado y que viva ida tú viendo a ti te dan ostias pero a ti te da igual no tú suelta las ostias de vuelta si ella suelta las ostias de vuelta seguimos chavales seguimos bueno puede ser el mensaje no quería compartir aquí con vosotros obviamente es algo que tiene que compartir porque somos mucha gente ya no los que nos sentimos así y bueno sin más y quería dejar esto solo vale un beso